Se juntaron los que comenzaron a mover el mundo, Timbaloso, la marca, el discurso, con Bico María. Nena, que yo te voy a encontrar, que yo te voy a encontrar. Nena, que yo te voy a encontrar, yo te voy a encontrar. Cuando yo la vi, yo quedé hipnotizado, con ese traje de vivir, prostito y apetado. Y la nena se me fue, nena, que yo te voy a encontrar, que yo te voy a encontrar. Yo te voy a encontrar, que yo te voy a encontrar, que yo te voy a encontrar. El campeón feliz, su belleza se ha trepado en un rojo Ferrari, que te aceleró, como un chico de su pachuré, aunque vive en la China, y yo la perseguiré.